Me acercas, no te enfocas, Rosa, pasa que no escuchamos. Tiene que salir al micrófono, Rosa, usted. Ah, mi herida linda reja. No sale, Rosa, ¿y cómo hablamos? No me sirve, así no me sirve. Que se tape, que se tape, que se ponga de espalda. Claro. Claro, tapate con algo, tapate con algo. Se pongo una toalla en la cabeza. Tapala con una sábana. Ahí está. Ahí va. Tapala con una sábana, polla. ¿Qué le dices con las amenazas de Cristian? Vos le mandaste eso, pero tapese señora con una sábana. Hacemos paranormal con Marco Bustamante, ¿cómo? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí se escondió, ahí está, dígame señora. Esta noche te voy a contar la historia del fantasma de la mamá de Kiko. Tiene que gritar, de en serio. Gabriel tiene toda la ruta. Gabriel tiene toda la ruta. Master, si te me moves allá, si no la dejamos hablar. Quedate quieto, Kiko. Vos quedate un cachito ahí, ¿cómo señora? Gabriel tiene todas las amenazas de Cristian en el teléfono. Todos los audios. ¿Y usted tiene miedo que también la maten, señora? Yo no le tengo miedo. La señora no le tiene miedo. Miren lo que es esto, la sangre, el portón todo destruido. Hay sangre por todos lados. Terrible. Hay video además. ¿Para qué es esto? Me rompieron la puerta. No, la puerta, no. Me mató Cristian, ni lo vano. Lo quiero meter preso. ¿Cómo sabés que es Cristian? Porque me mandan por MD la captura. ¿Cómo? ¿Por dónde? Por MD le mandan todo. ¿Por MD es eso? ¿Cómo por MD? ¿Qué dicen los mensajes? Me mandó a matar a Cristian. Tengo los audios que me mandó. Por MD no, por MD. ¿Pero qué? Él quiere ser mejor que vos. Ah, mensaje privado. No, mensaje directo. Ah. ¿Por redes sociales? Claro. Sí. ¿Se quiere muerto por eso? Calculo que sí. Es terrible, porque lo quiere superar de seguidores. Esteban, y si se muere. Pero es el amigo, superar de seguidores. Hay videos, es una pelea por los seguidores. Yo solo superaba, vino por los humanos en Bolivia, por los pelotudos. Este también, la vida es una mierda. Ahí no sirva. Esto va para vos. La vida es hermosa, la vida es un éxito. La vida es un éxito, Esteban. Pero estamos reflexionando en este momento. ¿Cómo? Estamos presionando. Yo estaba malucio. Está feliz de hablar con Esteban. Está feliz de hablar con Esteban. Se fue a hacer un mandado. Está escuchando a Esteban. ¿Qué tenés para decir? Se fue, se fue. Esteban, este hijo de puta de Cristian de Lugano vende 2.000 pesos un video saludo diciendo tarambán, nampón. Eso es una estampa. ¿Te lo saludo? Escuchá. Con la voz del pelado de crónica. Pará, pará. Así, Ale, querido. Eso es una estampa, Esteban. Ale, Ale, querido. Sí, la verdad que sí. ¿Qué? Marco, yo voy a vender algo, eh. ¿Qué? Hay que empezar a vender. Vos ya le vendiste el alma al diablo. Vos ya le vendiste el alma al diablo. Ey. Atención. A mí me salió oro. Mirá que me salió oro. Sí. Este video es exclusivo. Se sale. Igual. Este video es exclusivo. No enfoquemos, no enfoquemos. Así atacaban la casa de Kiko. Ellos, son para la DELE. Allá están los transas a denunciar al comisario. Cristian, acá están, entraron los impactos de bala. Me quisieron entrar a mi casa. Mirá, tengo la puerta, la tengo que electrificar. A la noche, por si tocan la puerta, la tengo que electrificar. Señor, con todo respeto. Acá está la sangre. Allá hay sangre. ¿Ves la sangre? Me apuñalaron a mí. Le doy un apuñalar a mí. Un video estremecedor. Electrificó. Ahí va, atención, atención. Sí. Atención, ¿qué le decías? ¿Qué le decías? No, no. ¿Al del humano qué le dijiste? Jamás le dije nada. ¿Por qué no? Recién. No, no. Y cuando o te meto preso, o te meten preso, o te internan. Porque cuando te agarres, te cortan pedacito. No, no, no. Ahí, que no le tenés miedo. Acá, mirá la sangre. Mirá la apuñalada. Me metió con la mamá de Kiko. Mirá la apuñalada. Le falta el tribo. Tremendo. Un tiro en el pecho. ¿Cuándo fue ese tiro? Un apéndice, ¿no? No, un tiro. El año pasado que también. Eso es la penicilla. Un amigo de milagre. ¿Sus seguidores qué te dicen? Están todas golpeadas. ¿Sus seguidores y sus seguidores qué te dicen? Que me aman. Ah, bueno. ¿Tenés la puerta de tu casa? Bueno, este coche de ver es en Uruguay. ¿Eh? Ah, en Uruguay. En Uruguay, no en Uruguay. Ah, es internacional. Sí. Para venir es un montón. ¿Cómo es? ¿Cómo dice Ampón? ¿Vende video diciendo Ampón? Esteban. Esteban. Sí. Cristian de Urbano vende dos mil pesos un video saludo. Bueno, qué me importa. Imitando a vos. Ampón, Tarambana. No, qué me importa. Hacen el juicio por... Y por eso, y por eso, dame el micrófono, por favor. Gracias. ¿Y por eso vos lo querés matar? No, no, matar no. ¿Quién dijiste que le vas a matar? Pará, hagamos una competencia. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Cómo? Hagamos una competencia en vivo. ¿Quién canta mejor Ampón, Ampón, Tarambana, Tarambana? En vivo. No, pero el problema es ese. Como... Ahora, vos no estarás enojado porque a vos no te sale invitarlo Esteban. No, yo no soy personaje humanístico. Yo soy influencer que digo, la vida es un éxito. En cambio, ahí no sirva. Si es de un influencer, cuando lo siguen, pide de 11, 12 y 13 años, le dice que la vida es una mierda. Gabino Silva, vos sos una mierda. La vida es hermosa, es un éxito. Escuchame, Fueblas, ¿le podés poner al retorno? ¿Esto le da la letra fitopae o no? Sí, lo que vos quieras. Gracias, querido. Mirá, mirá, te va a hablar del piso. Vení. Ponete bien ahí, ponete como acá abajo, acá abajo. No, no soy Esteban. Hablá con Marco, habla con Marco que le interesa. Pará que ahora está... ¿Cómo? Vení acá, vení acá. A Marco le gusta entonces. Ponete acá, vení más acá. Pero vení, si no nos vas a poder escuchar el piso. Son criaturas que me gustan a mí. ¿Cómo? Claro. Dame un segundo, Esteban, dame un segundo. Bueno, bueno, dame un segundo. Ponemos el tiempo en el aire. Se puede hacer un mandado. Ya, vamos. Esteban, ayudame. Ampón, ampón, te la ampara, te la ampara. Está buenísima la letra, me gusta. No ayuda a nadie. Yo no ayudo a nadie, viejo. ¿Qué onda? ¿Qué estás tuiteando ahora? No, no, no. ¿Cuántos seguidores tenés? No, no, para de sonar el teléfono. Tuiteando, Cristian. ¿Estás tu...? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Estás tuiteando, Cristian, me vuelvo loco. ¡Túiteando el final! ¡No! ¡No, pelado, no! ¡No, plata de YouTube! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Dios! Para todos los pines. Me sacó el micrófono. Martín Fierro, de regulación, Kiko, de Lugano. Pará, pará, está tuiteando. Está tuiteando. Mi querido amigo, de hecho. ¿Cómo contás el crónico? ¡No, no, Esteban! ¿Qué tenemos que ver? No sé, Cristian está robado. Yo siempre... Ahí está viendo los tweets, fíjense. ¿Qué hace, maestro, todo bien? Porque está tuiteando Cristian de Lugano. Está amenazando a muerte, el pelado crónico. ¡No, no, no! Hay una amenaza de muerte. ¿Una amenaza de muerte de Cristian de Lugano? ¡No! ¡No! ¡En vivo! ¡Al live! ¿Al pelado o no? No, con Esteban no. ¿Cómo? Con Esteban no, ¿por qué vino la policía? ¿Ustedes la pidieron? No, está, está. Llegó la policía, llegó la policía, llegó la policía. Llegó la policía acá. Que se vaya. Llegó la policía. Llegó la policía. Si no va, yo voy a hablar de otro tema. ¿Cómo? Yo no quiero hablar de un tema que no puedo hablar. Ah, listo, listo. Y ahora no sé por qué frenó. ¿Eh? ¿Se pueden ir? ¿Se pueden ir? No, no quiero... Está, está patruchando. ¿Vayas a hacer botones? Que se vayan los botones. Ahí va. Patruchando. Gracias por... Igual están por vos, Puebla, ¿sí? Están por vos. Seguro llamamos un vecino. Estás robando mal. Sí. ¿Cómo? Están por vos, Puebla. Ah, porque decía que se vaya. Decía que se vaya. El hombre está muy lúcido, ¿eh? Gracias. Gracias. Ambos los lúcido. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Gracias a la policía de Lombra del Mirador. Pero usted vino a ver, está bien. Claro. Escuchame, ¿qué estás tuteando? Contame, porque te explota el teléfono. No, está cerrado. Aquí está. Todos los internan cuando nos meten presos, Esteban. Kiko era muy amigo de Cristian de Lugano. ¿Por qué ese pelado? ¿Qué es que el pelado es un hijo de puta? ¿Qué es esto? No, no, no. No, no. Con el pelado, no. Con el pelado, no, por favor. Con el pelado, no. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Yo tampoco te lo puedo creer. Esteban, Cristian está tuteando en contra tuya. Esto no va a quedar así. No, no va a quedar así. ¿Qué es lo que estás haciendo en vivo ahora? ¿Termina esto? Agarro el teléfono y tengo un millón de mensajes por esto. Lo están llamando 1500 personas en este momento. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo 550 solicitudes de mis... Ale, ponemos las OK. A mí, ya que están, me pueden seguir. Bueno, dale. Bueno, Gabino Silva es un pelotudo que dice la vida es una mierda. Eso lo me he pedido de nuevo y es algo. Pero eso no tiene que ver con amenaza. Contame la amenaza. No, la amenaza de Cristian, no sé qué. Me mando acá. Ale, ¿cuántos seguidores tienes? Marco, ¿cuántos seguidores tienes? Tengo cuatro canales de Instagram. Bueno, ¿cuánto tengo cuentas de Instagram? ¿Cómo tenés tiempo para completar todo esto? Que se arrasca. Insuperable, te tenés más zonas en las que estoy transmitiendo ahora. Ahora está transmitiendo Ale Puebla, ¿só qué? ¿Me pueden seguir? Ya que estamos, aprovechamos, ¿no? Si no te piden, Luca, por un saludo. No le haces asco a nada, Puebla. Decirle que me sigan. No. Obvio, todo suma. Todo suma. Mirá, mirá, mirá. ¡Habes puta! Dejá de pegarle a Susana. Ya mataste a Ovaldo. Ya mataste a tu papá. ¿Te llegueras a pasar algo a Susana en el lugar? Voy y te arrastro. Aparte, vos no podés salir de tu casa. Está hablando en este momento. ¿Vos no podés salir de tu casa? Cristian, vos le robás bicicleta, rastrero. ¿Le robó bicicleta? Ah, no, robó bicicleta. Le robó una silla a un viejo en el sitio. Se moró de un pato. Es dato, ¿eh? Es dato. Es información. ¡No! Es información chequeada. Un saludo. Aguante, Esteban. Aguante, crónica. ¿Cómo? Quiero pasar los audios. Pasen los audios de la amenaza de mi mamá. ¡Pues ya lo pasamos! Como vos que estás ahí, decime. ¡Nos quiere manejar el programa! ¡No! ¡Esteban! ¡Esteban! Pará. ¡Esteban! ¡Esteban! No, yo te tengo, yo te tengo. Porque si no te... Ah, que era... Ah, ahí va, ahí va. No va a quedar así. Pará, pará. No va a quedar así. Tomá, tomá. Esteban. Escuchame. Esteban, te van a ver. Con la policía, con los abogados. ¿Qué hace la policía? Está acá... No, porque no hacía falta. En este momento no hacía falta. En este momento. Ah, pero estamos de acuerdo. ¿Cómo ves que... ¿Qué? ¿La pasaste más? ¡Pare! No, no, el 220. ¡No, no, no! Cuidado. Vengan a apoyarlo, vengan a apoyarlo. No, no, no. Ahí viene la gente a apoyarlo. Fijate la cantidad de gente en la esquina que lo viene a apoyar. Están todos los amigos. Lo vienen a apoyar. Se acercan de todos lados de la República Argentina. No, este país no es... Cristian. Puebla, 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 escuchame una cosa. ¿Cómo? Escuchame. Sí. Escuchame. Sí, sí, clarísimo. Este país no tiene ningún futuro. Sí, sí, vamos. ¡Vamos! Esos son las carnicerías, vienen carne barata. La mejor carnicería. Llámenlo, llámenlo. ¡Tiego! Aprendieron a hacer canje, ¿no? Ale, sí, sí. ¡Diego, la mejor carne es la de Diego! ¡La mejor carne es la de Diego! Ale, ale, ale. ¿Es verdad, Marco? Dice así, sí. ¿Le podemos poner el auricular? ¿Le podemos poner el auricular a Kiko? Sí, está difícil. Está difícil, ya intenté. Diez. Vamos por la once. Dale, dale. Vení que te quieren hablar del piso, vení. Vení, vení, mirá. Ahí te van a hablar del piso. Pero no me cortes el cable del auricular porque si no me sonamos. Kiko, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Recién... Sí, ¿qué tal, Esteban? No, no soy, Esteban. Se fue su mandado. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Bien? No, estoy mal. Me entraron a mi casa. Está depelado, ¿eh? Sí, sí, Esteban, estoy mal. Mirá lo que me hizo Cristian. ¡Oh, no, no, no! Me empuñalaron. Encima, ¿sabés lo que hace? Vende mi voz saludos. Dos mil pesos imitándote a vos. Te estás tapando. Te estás tapando. Te estás tapando. Lo voy a agarrar. Ya lo voy a agarrar. A amasar. Lo voy a amasar. Lo voy a mornar. A amasar. ¿Cómo hace el saludo? ¿Qué dice, Esteban? ¿Cuáles son las palabras que utiliza? El chabón agarra a Cristian del hogar, por dos mil pesos te dice, tarambán, ampón, ampón, ampón. Igual. Te estás tapando, Esteban. Hola, igual explicales que no necesito abogado. Yo tengo un abogado. Claro, tengo a costita. Ahí te escucha, te escucha. Ah, sí, no. Te pido mil disculpas. No, todo bien. Sí, le pedimos disculpas. Disculpame, Esteban. No, vos te da bronca. No me da bronca a todos. Ale, ¿por qué se pelearon Cristian del Lugano y Kiko? ¿Por qué antes eran muy amigos? Porque el chavo se toma dos patillas con un medio vaso vino y hace cualquier pelotude. Yo, por lo menos, estoy en el tratamiento ambulatorio. ¿Y Boca cuándo juega la final? ¿Y Boca cuándo juega la final? El sábado, ¿no? Yo tomo quetiapina y respiridona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una medicación para dormir y una para estar relajado. No es droga. Ahora no la tomás. No, no, no es droga. Pan y droga, droga, droga. Son recetadas. Esta es mejor. Son recetadas por un médico. Ah, listo, listo. El cloracepan es para drogarte, con alcohol. No, no, no es. No, no robás. Pará, sacamos del tema ese. Ale. Pará, pará, Puebla. Pará, pará. ¿Qué invitás a otra persona? Pará, qué peligroso esto lo que está diciendo este pibe. No, pará, pará, Puebla. Bueno, lo cambié de tema, cambié de tema. Pará, no, no, no. Entendido. A ver, ¿qué decir algo, Esteban? Decime. Porque es apología, ¿no? Eso no porque es apología. Bueno, por eso. No es apología porque no es un delito. No, no, pará, pará. Mirá, Esteban. Pará un poco vos, flaco. Pará un poco. Pará un poco vos. Pará un poco. Pará un poco. Pará, pará un poco. Es un tema menor. No es apología porque no hay un delito. Pero no expliquemos eso porque es tremendo para muchos chicos. No están mirando. Es más, por favor. No, no. No están mirando. Sí, lo único que falta es que este chico necesite asistencia urgente y esté dando consejo por tele. Sí, Puebla, dale. Pará un poco más. Sí. Vos escuchaste mis... Date uno, eh. Las chicas quieren flores, yo las tengo. Las pidas quieren flores, yo las tengo. Un fascito. Sí, ves a la capela. ¿Cómo lo cantaban? A la capela, vamos, dale. Rapea muy bien, eh. Rapea muy bien. Rapea muy bien. ¿Qué seguía? ¿Trap? Estaba una mierda recate. Recate. Claro. ¿Qué te dio? ¿Un vivero? ¿Un autotum? Sí, el vivo, vamos. Va. Tres. A capela. Tres. Hay autotum en el piso. Escuchá, dale. Tres, dos, uno, va. Las pidas quieren flores, yo las tengo. Las pidas quieren flores, yo las tengo. Las pidas quieren salida paseada, yo los arco. Vamos, a ver, no. Las pidas quieren flores, yo las tengo. Las pidas quieren flores, yo las tengo. Las pidas quieren sexo, yo las entiendo. Las pidas quieren sexo, yo las entiendo. Nada de amor y a la droga. Quien está en el lugar, no. Granito falopero. Che, si yo que quede claro esto Que quede bien claro Si le llega a pasar algo a Susana La mamá de Cristian Ah, a Susana, sí la conozco ¿Puedes sacar la música? Saque la música, por favor, producción Si puede sacar la música, por favor, gracias Ah, va a venir el productor Mirame esto Dios mío ¿Quién le comenta? Yo creo que sí Hernán, Hernán Hernán el productor No sé, debería haber Hernán No, yo quiero una moneda Yo chópilo igual Yo, Esteban, la música no La carnicería te da algo, la música no, producción Compra ahí la mejor carne Ah, barata Los vecinos me aman A Cristian lo quieren hinchar, el humano Es verdad No, pero la música es verdad Por Susana Jiménez Escúchame, Esteban Sí, dale, flaco Hablá ¿Qué quiero, amigo? Pobre tío Vecino, vecino me hace changa Sí, sí Escúchame, Esteban Sí, sí, no Yo quiero que digas que yo no Nunca trabajaste en la vida, ¿no? Sí, sí, camionero Seguridad privada Conozco al Turco Samit Privado, privado de seguridad ¿Cómo es? Seguridad privada Mercado Hacienda en línea Conozco al Turco Samit Bueno Bueno, eso Siempre Siempre laburé Me salió esto que me deja más plata Ser influencer Claro Pero ¿Cuántos seguidores tenés? Sí, sí ¿Cuánto gana por mes? Ya que Marco está aprendiendo a eso ¿Qué? La luna, Marco Y tenía un montón de gente ¿Vas a pasar mi Instagram? Sí, sí Que diga cuánta gente ¿Insuperable? Pará, pará No, no, no Que no lo dé ¿Por qué? No, no Ah, bueno No damosle gusta más Que después le vamos a dar a este flaco, ¿no? Pregúntame otra cosa Ale, ¿cuánto gana? Ale, ¿cuánto gana por mes siendo influencer? Oh, se calentó No sé cuánto gana por mes siendo influencer 100.000 pesos ¡Oh! ¡Opa! ¡Opa! Hay que pensarlo dos veces Y es que hay que empezar a vender saludo ¡No te me anoto, Ale! ¡Ampona, ampona! ¡No te me anoto! ¡Soy un boludo! ¡Soy un boludo! ¡No te me anoto! ¡Chau, Costa, nos vemos! ¿Podés ganar mucho más? Hago una hora y gano tres Te dije hoy, Bustamante Eh... 3.000 por hora mío O sea... ¿Cómo, cómo, cómo? No importa, no puedo hablar de eso Bueno, 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 bueno No, no me interesa ¿Cómo? La realidad podría ser 10.000 pesos por día Ya son 300 al mes 300.000 ¿Ves porque tiene que dar? Cuenta la llave ayer, ¿eh? Con tres lucas por día Porque no me hace falta más Tranqui, ¿cuántas horas laburás por día? Una No laburás nunca, boludo ¿Una hora por día? ¡Claro! ¡Vivís con tu mamá! ¡Paga la internet! ¡No, pará! ¡Le paga la internet a la mamá! ¡Pero vive con la madre! ¡Puebla, querido! ¡Vive con la vieja! ¡Pero guá! Y vive con la madre ¿Quién es? Pero vos sabés que no me dan plata por la facha No Yo el otro día dije Tan fachero me tendría que dar guita No, nada Vos sos superior a mí en facha Mirá Y en kilos Y en kilos En kilos le gano En kilos le gano todo La facha no se compra Se hereda O sea, el que tiene facha es Esteban El pelado tiene facha Gana aparte Gana bien Más que vos Yo voy a todos los barrios Pará, hacemos un desfile en vivo La facha no se compra Desfila en vivo ¿Te desfilás ahí vos? Chico de Lugano ¿Por ahí alguna marca te está viendo y te quiere vestir? Atención, damas y caballeros 29-19 Eh, por ahí te da un cayero ahí Mirá, va a desfilar Representa Marco Bustamante ¿Cómo? ¿Cómo voy a cortar la noche? Este no se llama Cristian No, este no se llama Cristian ¿Cómo? Kiko, vamos No puedo salir de mi casa ¿No me pueden dejar un cartón? Vos tenés el teléfono de producción Cuando los que te manden por Mercado Pau Necesito comprar cigarrillos Pero no puedo salir de mi casa Vos pensás que ganás más que yo No, no, no dije eso Vos ganás más que yo Pará Ale, pedíle plata Ale, pedíle plata ¿Le pedí una propiedad más que yo? ¡Claro! No puedo salir de mi casa Vivo en vértigo Eso es verdad Está encerrado Vivo en vértigo Estás preso en tu casa Claro, no podés ni al que ¿Cómo era el grito guardia? ¿Te acordás? No, 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 no No te pases No te pases No, yo no porque no podés salir Te domo Te domo ¡Oh! No, te doma Ale, lo que nadie ha podido Pará, pará que me marco Es el chiste El mío no, pero nada Sí, el mío Ya tenés pucho No, pará No puedo salir de mi casa Es verdad Pero escuchame Vos no te animás ni a salir de destino Yo no quiero plata Quiero cigarrillos y comida para mi mamá Cigarrillos y comida para la madre Bueno, podés pedir para que la gente te pueda acercar las cosas Vivo en vértigo 46, 22 Entre Lisandro de la Torre y Salero La gente te pueda traer Que en ese cigarrillo son por aquí En este mismo momento arranquen con la moto y el auto Es para mi mamá y para mí Cigarrillos y comida Cigarrillos y comida Porque cigarrillos los necesitas Fíjense Si alguno tiene marihuana No, 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 no ¿Para qué nos vamos? No, no, no ¿Para qué nos vamos? Sí, Ale Bueno, por ahí alguien va a venir La gente pasa y le toca bocina Quédate ¿Cuánto me da? Vamos a hacer en el piso Yo, 30 30, ven más A ver, ¿quién va a otro marco? 32 33 Rolo, rolo 30, rolo Yo para mí, 32 35 tengo 35 35 Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está informado Bueno Más hermoso y más fachero del planeta Primero está Esteban Por supuesto Oh, gracias, gracias De verdad De verdad Quiero plata Quiero donaciones Si me pueden ¿Quieren donaciones? Ya dijimos Ya dijimos Esteban ¿Me podés ayudar con comida y cigarrillos? No quiero plata No, no, nada Yo no te ayudo Si, manden mi dirección Mi educación Porque yo no puedo salir de mi casa Porque estoy amenazado Por un hijo de mil putas Que mató el papá No entendí Si le llega a pasar Que le hizo eso al padre Tengo pruebas Si yo Si le llega a pasar algo A Susana de Lugano Te voy a ir a buscar, Cristian Por mi mamá Por Susana Y por Esteban Estás avisado Ay, qué flaquita De con Susana No te voy a olvidar Correcto Correcto No, vos sabés Que el que está tuiteando Como loco Es Cristian de Lugano No, no, no Ah, está tuiteando Cristian de Lugano Pero mal, eh Está tuiteando ¿Estamos en vivo? ¿Cuánta gente está viendo? Poquitos Esa cuenta Sí Claro, tengo cuatro cuentas En esa tenés poquitos Estás en cuenta Mirá, viene, ¿qué? ¿Le traen comida, no? ¿Qué pasa en Instagram? Ah, no, no, no Traían comida y pasaron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó la policía, ¿no? Ustedes Iban a traer comida Pero, ¿cómo? No, no Que es lo que la producción Me mande comida Es si arriba Claro La producción debería Yo en el momento Necesito plata Yo para mí Coincido Plata tengo Lo que no puedo Y que me den mañana Un café Y un tostado a mí Estoy muriendo de frío acá Vamos a ir para los dos ¿Cómo te llamás? Alejandro Alejandro Para Alejandro A Hernández Mariana Por favor Quiero que Alejandro Tenga un café Y una media de una Y una capela Y permeable Nike Original ¿Vamos? Cualquiera que no tenga frío Claro Y un abriguito bien Algún gorrito de lana Bien ¿Vos a poner delegado? Yo lo... Mi Instagram es Yo lo voy a poner No, no Pero vos que la gente Te traiga ahora, ¿qué? Pará Mi alias de Mercado Pago Es Kiko Trap O sea K-I-K-O-T-R-A Pero pará No, pará Escúchame Kiko Trap Es mi alias de Mercado Pago Si no trapea Es como que... No puedo salir De mi casa, Esteban Miren la desesperación De este muchacho Miren la desesperación De este muchacho Mirá la sangre Pero no sale Porque no quiere No sale Porque no quiere Mirá la espalda Que se desnuda de vuelta No quiero No se desnude Por favor Tiene terror Tiene terror La gente está cenando Tiene terror Mirá, pásale Venga, venga Es un amigo mío ¿Qué crees? Ahí siguieron ¿Cómo? ¿Cómo marco? No, no Que la gente Claro La gente está cenando Vale Que no se desnude en cámara Ah Esta cadena de oro blanco Me la mandó Con la soga del cuello De Dubái Es de oro blanco Ah, la trajo Sácar de Dubái Emiliano que está en Dubái Sí Sí, de la radio Con la soga del cuello ¿Ya volvió Sácar? Sí, volvió De los 81 Uno Es mi ídolo Sácar Me la voy a tatuar Esta cadena de oro blanco Me la mandaron de Dubái Emiliano con la soga del cuello Sí, Ale Radio ¿Te mandó? ¿Te mandó esto desde Dubái? Sí, el reloj Ale Con la soga del cuello Ah, un crack Sí, sí ¿Quién me habla? Marco Bustamante ¿Qué tal? De Crónica Estamos en vivo Sí, Marco ¿Cómo les va? Un gusto, ¿cómo les va? Buenas noches Me gustaría saber Usted hace paranormal, ¿no? Sí, dígame Los sábados a las 22.30 Gran programa Gran programa, déjeme decirle Gran programa Chivíamos todo acá Vendemos, vendemos todo No vamos a andar vendiendo una cosa sola Vamos ¿Cómo? Escuchame Ale ¿Qué, Marco? Vamos a repetir Y mostrar en vivo En exclusiva Como solo Crónica HD Puede hacerlo En exclusiva en vivo En video Las rejas No, no, no ¿Qué video? No, no, no ¿Qué pasó? No Comida Vamos, maestro El video Ahí van a pasar el video en vivo Ale ¿Qué video van a pasar? No, ¿qué video? Ninguno Seguime, Ale Escuchame Vamos a mostrar Las medidas de seguridad De recontraespionaje Que ha puesto en su puerta Para que no puedan entrar a su casa Fíjense El cable Esto no tiene para soldarlo ¿Cómo? Bueno, andá Te espero Sí, vas y venís rápido Rápido Estamos dando eso Sí Esteban Si les llevo a pasar algo A qué? A Susana Por robarlo de Samuño Voy Y lo mato No, no, no No me importa ir preso Lo voy a matar Si le paso algo A Susana Por Esteban Por mi vieja Por mi Y por Osvaldo Si le pasa algo A Susana A Cristian Voy Y te mato Y me entrego Como el pique Bueno, por lo menos Eso va a entregar Por la patria Y por los santos sacramentos Ya bien Y no saben dónde buscar Yo quiero agradecer en vivo A la producción Quiero agradecer a la producción Que me ha hecho conocer Viste Estos lindos lugares Agustín Juli Agus Hernán Sí, Ale Escuchame Mirame dos segundos Mirame dos segundos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Cómo? No, 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 no No quiere ir a buscar ahora No, no, no ¿Quiere qué? No, no, no ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? Va a salir No, no, no Que es que me ve re lejos Pero me ve re lejos ¿Está en un arma? ¿Está en un arma? ¿Está en un arma? No, no, no No lo voy a hacer correr No, no, no Sale, sale, sale ¿Van a ir a la policía? ¿Arma? Mirá, viene la policía ¿Qué está adentro? ¿Qué está adentro? ¿Qué está adentro? ¿Qué está adentro? ¿Van a arrancar los pastores? ¿Qué va a pasar a los pastores? ¿Y no va a llegar este tipo? Pogui, te mato No, no, salió Salió No, 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 no Ah, pero fue a avisarle a la policía No, está llamando a los vecinos, seguro No, no llamó él ¿Cómo? ¿Se puede quedar? La policía acá me defiende Vamos, que muere la policía Son las más lindas Y creo que... Bueno, tampoco le tiran los galgos Esto le trae recuerdos a Hernán, seguramente ¿Cómo? Sí Claro Los tiempos de... Cuando robaba policías en acción Exactamente Claro, claro Le dice que se quede tranquilo Y lo voy a matar Ya mató el papá Ya me lastimó Me cagó, tiró la casa Lo robaron No, otra vez Si le lleva a pasar algo a tu mamá Voy a hoy A Susana de Lugano Susana de Lugano La policía está... No pasó nada En esta temporada de policías en acción La historia de Kiko de Lugano 21-28 Guerra de influencers Tiene que venir personal masculino De un lado... A ver, atención De un lado Kiko de Lugano En este momento está la policía De otro... Cristian de Lugano Una nueva temporada ¿Cómo somos nosotros podemos hacerlo? Están pidiendo refuerzos Si le pasa algo Llama a todo Osvaldo Eso tengo pruebas Es tremendo esto Digamos que es tremendo Escuchame, Kiko Ponéle, Ale Ponéle el auricular a Kiko Imposible ¿Ponéle?